Alfredo Rafael Riedel Adelma Elvira Antivero Gracias por recibirnos en principio, contentos Gracias por venir Por tomarnos ese tiempito de venir a reportear Nunca pensábamos, eso fue soñator Queremos conocer un poco la historia Porque decíamos, qué bárbaro, tantos años juntos Y qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, nos conocimos un 4 de junio del año 66 Nos pusimos de novio Y recién me estaba diciendo Y nunca más nos separamos Hasta el día de hoy Porque anduvimos dos años de novio En el 68 nos casamos En el 66 nos pusimos de novio En el 68 nos casamos Bueno, le voy a preguntar un poquito ¿Quién conoció a quién? ¿Cómo fue conocerse? Bueno, fue en un baile En un baile Y estábamos los dos lejos Yo más lejos que ella Y bueno Y fue en un baile y no ¿A dónde fue el baile? Cerca de Lucas González En esos bailes de campo En una escuelita Ahí me dejaron ir Yo a él lo conocía Porque él venía al pueblo Donde yo vivía siempre Pero él era de muy lejos ¿Me había fichado? Yo lo conocía a él siempre Pero nunca me pensé Que yo me iba a poner de novio con él Nunca Pero bueno Era en esas épocas que se hablaba Lo vamos a hablar Andar de novio Y bueno, esa noche Bailamos ahí en esa escuelita Y nos pusimos de novio ¿Cuántos años tenían? 17 Yo 15 15 tenía O sea que ustedes son de otra ciudad No son nacidos oriundos acá No, no Ya es de 20 de septiembre Y yo soy de la ilusión Allá distrito a Sauce Palabra de la llave Bien Bueno, dos años de novio dijo Y después se casan Y después nos casamos En el año 68 nos casamos Un 23 de marzo ¿Dónde fue el casamiento? En Novoya En la Basílica Nuestra Señora del Carmen Ahí nos casamos A las 11 de la mañana Hicieron una fiesta Esa fiesta con telón Pidieron un telón En una escuela En mi pueblo Y le alquilaron las sillas Y los tablones Todo En un patio grande Que había en mi casa Ahí se Se hizo la fiesta Todo el día Qué bien Y le pregunto ¿Qué es lo que más le atrajo de ella? Para enamorarse O Y al revés también ¿No? Sí Qué sé Yo lo vi Lo veía Mirá lo que era Y No sé Nos enamoramos esa noche ¿Ustedes vivieron en Novoya? ¿Se vinieron después acá? No, en 20 de septiembre En 20 de septiembre Acá a Crespo nos vinimos a vivir Cuando teníamos Sí, cuando teníamos 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 Porque nos trajo Sonia La hija mayor Tenemos Sonia Y lo tenemos a Pablo Que son los dos hijos Que tenemos Bien ¿Qué edades tienen Sonia y Pablo? 43 Pablo Y 53 Sonia Bien ¿Y cómo fue llegar a Crespo? ¿Y por qué vinieron a Crespo? Y bueno Vinimos a Crespo Porque El yerno Tenía pariente acá Y allá Como había poco trabajo Los trajeron a ellos Y soña Que vamos Y que vamos Papi Vamos Papi Pero no Mija Digo yo No, no Yo no Y bueno Jodió tanto Cuando pasaba el Gans ¿Se acuerda del tren? Allá aparecía Todos los fines de semana Bueno Le digo yo Ahora salgo En febrero Salgo de vacaciones Y voy a ir A pasear Y Si consigo trabajo Me quedo Si no No Y bueno Fue todo Bueno Antes era otra cosa No es como ahora Se piden carro Y fui a Lo Aijón Y Estaba el finagüense Era el jefe personal Y me dijo Si Venga Sé que Tiene trabajo Así que Así fue todo De De Juni Tuve 23 años En Lo Aijón Hasta que me jubilé ¿Cuál es el secreto Para llegar A tantos años De matrimonio? En una generación Donde Primeramente Que Nosotros Trabajábamos En un tambo Desde que nos casamos Y Seguramente Que cansados No teníamos tiempo De De estar Discutiendo Por algo Ahora La base principal Es tenerse el respeto Porque siempre Jamás Nos Dijimos una mala palabra Yo a él Ni a él A mí Nunca Hasta el día de hoy No nos dijimos nunca Nada Pero Será eso Sería eso Si no Porque Ya donde se pierde el respeto Ya ahí Nunca salimos Separados Tampoco Nunca Siempre juntos Y hablando De los momentos Más fáciles O felices ¿Cuáles fueran? No Acá Siempre ¿Les cambió la vida? Nos cambió la vida Totalmente Sí En el campo Era muy Yo salía Yo me acuerdo Que salía Para el campo Yo andaba En los tractores Y hasta un mes A veces Nos volvía a casa Pero Gracias a Dios Estamos igual juntos Y ahora estamos Nietos y viñetos Tenemos Hay nietos Y cuatro viñetos Me cuentan ¿Se festejaron Los 50 o no? Sí Sí ¿Cómo fue? Hicimos Acá Nos hizo El padre ¿Cómo es el padre? Sí Él Y ¿Cómo? Hicimos la fiesta En la En la Virgen De Guadalupe Ahí en el En el salón Ahí hicimos La fiesta Que es ahí La donde nos sacaron Las puestas Y para esto 55 años Y no pensábamos Sí Pero no No se puede Está muy cara la vida Los otros dos jubilados No se puede Miren Cinco años Lo que se Hoy una tarjeta ¿Cuánto está? Tres mil pesos Cuatro mil pesos Seis mil pesos De ahí para arriba Y bueno Y en aquella época Doscientos cincuenta pesadas Por persona Mirbo en cinco años La diferencia De plata que hay Bueno Lo importante Es Llegar a esta Llegar a esto Y que estamos bien No, no, no Celebrar La intimidad De la familia Claro Sí Gracias a Dios Que estamos bien No hay problemas De salud No, no, no Hasta ahora No, gracias a Dios Andamos Sí, pero Por toda la vida Que hicimos En el tambo Y todo Pero No, no Otra cosa No tenemos Gracias a Dios No Bueno Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Gracias por abrirnos las puertas No, por favor Gracias a ustedes Por venir Ha sido un placer Y que celebren Muchos años más Ay, muchas gracias Bueno Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos